El Purgatorio. ¿Pensamos en el Purgatorio? Mucho menos de lo que convendría. ¿Qué es el Purgatorio? ¿Existe realmente? ¿Quiénes son los que están allí? Desde tiempos inmemoriales, los cristianos han rezado por las almas del Purgatorio, para que fueran pronto liberadas de sus tormentos, y también se han encomendado a sus oraciones. ¿Se mantiene esta sana costumbre? Tened piedad de mí, tened piedad de mí, por lo menos vosotros, mis amigos, porque la mano del Señor me ha tocado. Job 19, 21 Esta es la conmovedora súplica que las almas del Purgatorio envían a sus amigos en la tierra. No nos damos cuenta de lo que supone estar en el Purgatorio, ni tenemos idea de los largos años que las almas pueden estar allí sufriendo horribles penas. Como resultado, hacemos poco o nada para evitarnos el Purgatorio, y aún peor, ignoramos a las pobres almas que están allí, y que dependen enteramente de nosotros para ser auxiliadas. El mes de noviembre es un mes que la Iglesia dedica a rezar por las almas del Purgatorio. Cada día iremos profundizando más sobre esta realidad. Hay veces que al hablar de la vida o muerte eternas, del juicio de Dios después de la muerte o del Purgatorio, nos encontramos con personas que dicen, ¿y cómo sabemos que esto es verdad si nadie ha vuelto de allí para contárnoslo? Estas personas desconocen o no se fían de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia que hablan claramente sobre estos temas. En los capítulos anteriores hemos ido viendo respecto del Purgatorio, pero todavía nos queda el testimonio de los santos. Los santos son hombres y mujeres que durante su vida han amado a Dios sobre todas las cosas, han sido sus seguidores fieles y se han entregado por amor a su prójimo de tal manera que han merecido entrar en el cielo después de la muerte. La Iglesia, por el proceso de la canonización, declara santas a algunas personas después de un minucioso estudio de sus vidas y la necesidad de que haya dos milagros concedidos por Dios por intercesión de estas personas. Declarar santo es lo mismo que decir que está en el cielo gozando de la presencia de Dios. Como es evidente, los santos durante sus vidas son ejemplo para nosotros y su doctrina y escritos una luz en nuestro camino. Muchos de ellos, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús, el Padre Pío, Santa Faustina Kowalska, han tenido visiones respecto del cielo, infierno y purgatorio o de las almas del purgatorio. Ojalá sus testimonios nos ayuden a profundizar en la doctrina católica custodiada por el magisterio de la Iglesia. Empezaremos con Santa Teresa de Jesús o de Ávila, esta gran santa española del siglo XVI, fundadora de las Carmelitas Descalzas, doctora de la Iglesia. En su libro de la vida, describe la visión del infierno. Aunque estamos hablando sobre el purgatorio, nos puede ayudar esta visión descrita por la santa, porque si existe el infierno, también existirá el purgatorio, y por otro lado, para agradecer al Señor que nos da la posibilidad de purificar la pena merecida por nuestros pecados en el purgatorio. Escuchemos a Santa Teresa. Estando un día en oración, me hallé en un punto toda, sin saber cómo, que me parecía estar metida en el infierno. Entendí que era el Señor el que viese el lugar que los demonios allá me tenían aparejado, y yo merecido por mis pecados. Ello fue un brevísimo espacio, mas aunque yo viviese muchos años, me parece imposible olvidárseme. Parecíame la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho, a manera de horno muy bajo y oscuro y angosto. El suelo me pareció de agua, como lodo, muy sucio y de pestilencial olor, y muchas sabandijas malas en él. Al cabo, estaba una concavidad metida en una pared, a manera de una alacena, donde me vi meter en mucho estrecho. Todo era deleitoso a la vista en comparación de lo que allí sentí. Sentí un fuego en el alma, que yo no puedo entender cómo poder decir de la manera que es. Los dolores corporales tan incomportables que con haberlos pasado en esta vida gravísimos, y, según dicen los médicos, los mayores que se pueden acá pasar. Porque fue encogérseme todos los nervios cuando me tuyí, sin otros muchos, de muchas maneras que he tenido, y aún algunos, como he dicho, causados del demonio. No es todo nada en comparación de lo que allí sentí, y ver que habían de ser sin fin y sin jamás cesar. Esto no es, pues, nada en comparación del agonizar de un alma, del apretamiento, un ahogamiento, una aflicción tan sensible y con tan desesperado y afligido descontento, que yo no sé cómo encarecerlo. Porque decir que es un estarse siempre arrancando el alma es poco, porque aún parece que otro os acaba la vida, mas aquí el alma misma es la que se despedaza. El caso es que yo no sé cómo encarezca aquel fuego interior y aquel desesperamiento sobre tan gravísimos tormentos y dolores. No veía yo quien me los daba, mas sentíame quemar y desmenuzar a lo que me parece y digo que aquel fuego y desesperación interior es lo peor. Estando en tan pestilencial lugar, tan sin poder esperar consuelo, no hay sentarse ni echarse, ni hay lugar, aunque me pusieron en éste como agujero hecho en la pared, porque estas paredes, que son espantosas a la vista, aprietan ellas mismas y todo ahoga, no hay luz, sino todo tinieblas oscurísimas. Yo no entiendo cómo puede ser esto que con no haber luz, lo que a la vista ha de dar pena, todo se ve. No quiso el Señor entonces viese más de todo el infierno. Después, he visto otra visión de cosas espantosas, de algunos vicios el castigo. Cuando a la vista muy más espantosos me parecieron más como no sentía la pena, no me hicieron tanto temor, que en esta visión quiso el Señor que verdaderamente yo sintiese aquellos tormentos y aflicción en el espíritu, como si el cuerpo lo estuviera padeciendo. Yo no sé cómo ello fue, más bien entendí ser gran merced, y que quiso el Señor yo viese por vista de ojos de dónde me había librado su misericordia. Porque no es nada oírlo decir ni haber yo otras veces pensado en diferentes tormentos, aunque pocas, que por temor no se llevaba bien mi alma, ni que los demonios atenazan ni otros diferentes tormentos que he leído. no es nada con esta pena, porque es otra cosa. Esperemos que el testimonio de Santa Teresa nos ayude a la reflexión. Como siempre, terminamos con la oración de Santa Gertrudis para pedir la liberación de las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. El propósito de hoy es hacer a lo largo del día tres actos de arrepentimiento por los pecados, pidiendo perdón al Señor. de la Iglesia Universal, y al igual que el alejó de la Iglesia oficial de la Iglesia de protesto, por los pecadores de la Iglesia capital, de la Iglesia Dominana, Gracias por ver el video.